¿Que Spotify aumentó sus tarifas? Nuevo golpe a la cartera. La famosa plataforma de streaming más grande sorprendió al mundo el lunes 24 de julio con un aumento en el costo de sus suscripciones. Pero, ¿por qué van a aumentar las tarifas? La compañía explicó en un comunicado que las actualizaciones son necesarias para seguir innovando y brindando valor tanto a los fanáticos como a los artistas, así como para ajustarse a las nuevas exigencias del mercado. Los precios aplicarán para todos los planes disponibles en el país. Checa cuánto tendrás que pagar próximamente. Si eres estudiante, la tarifa aumentará 12 pesos y pasa de 57 a 69 pesos mensuales. Para el plan premium individual, el aumento será de 14 pesos. Es decir, pasó de 115 pesos a 129 pesos al mes. Si lo tuyo es el plan premium duo o el plan familiar, el aumento será de 20 pesos. Y va de los 149 pesos a los 169 pesos. Y de los 179 a los 199 pesos. Ya casi llega a los 200 pesos. El incremento de precios de Spotify Premium entrará en vigor el próximo ciclo de facturación para los suscriptores. Pero tranquilos, y es que la plataforma va a brindarte un mes de gracia antes de la nueva aplicación de precios en caso de que quieras cancelar su suscripción. Si eres usuario, te recomendamos revisar tu bandeja de correo, ya que encontrarás un mensaje con el aviso de los futuros cambios, los cuales se efectúan para el mes de septiembre. Sin duda, esto fue una gran sorpresa para todos. ¿Estás dispuesto a pagar los nuevos costos de la aplicación? Díganos tus comentarios.